que verdaderamente la madre de Dios lo tiene. Gracias por ver el video. 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 Si nos vamos del credo que aparecía, aparece María Virgen, San Pablo, digo perdón, Pablo VI, Pablo IV, en el siglo VII, XVII, XVI, perdón, en el siglo XVI, es cuando se proclaman las tres aves Marías. La de los años antes, durante y después del pacto. Fíjense, vamos a decir lo que dice San Juan Pablo II, en el 82 dice, la Virgen Santísima concedió originalmente por obra y gracia del Espíritu Santo a su hijo Jesucristo. Permaneció Virgen en ese acto de concepción, que le dio a luz en un pacto también original y la Virgen Santísima, una vez que dio a luz a Jesucristo, unido a su esposo, San José, se dedicaron los dos a cumplir y vivir originalmente la misión que les había dado el Padre Eterno. No sé si nosotros lo nombramos, vamos a hacer una comparación, cuando nos vamos al acontecimiento Guadalupe, cuando llegan los primeros franciscanos y se van a bautizar Juan Diego, que se llamaba Guadalupe, Marí, su esposa y su tío Juan Fernando Ardino, se convierten, se bautizan y se convierten en Juan Diego y María Lucía. Y según la tradición, ellos permaneceron vírgenes y castros después del conquisto. Gracias. 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 Entonces, uno más. Anímense. Uno. Uno. Uno más. Uno. 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 Yo fui a curarle a la Virgen, este, ah, yo cogí a beber una pata, no me gustaba tomar cerveza, me gustó todavía, pero yo fui a curarle a la Virgen un año sin tomar cerveza, no se confía antes y después se me agradecerá, una vez escuché a Amario Rezares, y pues llevo 10 años, 20, yo ya llevo 6 meses, ya apenas, yo sentí a la Virgen, y me gustó también una canción pascada, pero una vez me había llegado un momento, que aclaró, no se me apareció, en mi Mambo, algún momento que estoy pensando, la imagen de la Virgen, y ya, ese es mi testimonial, me sentó muy bien, me mandó el que fue con mi profesor, el Padre Mariano, y, no, 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 se da, no, 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 las sesiones obvias de estos tres meses buenas y malas pero siempre así los hombres gracias a Dios y propio Dios duré como no les miento como 30 años en la morpilla de la morpilla eso es mi testimonio gracias 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 yo sí las concedo si tú pides es increíble yo también podría decir que yo también tenía muy arreglado y de la noche la segunda imagen de Shabai Tere Zuli Zuli Lozano ¿qué tiene? otro hombre Jesús Manuel Luna ¡órale! y aquí están nosotros todos los hombres pero pero ta 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 esa es la parte de la con su lado nosotros el equipo de apoyo todos nosotros el equipo de apoyo les vamos a entregar a los que fueron de esta generación les vamos a entregar una imagen una persona que ni es tocada pero viene toda la explicación de lo que viene siendo la la tienda ok entonces ¿cómo lo hacemos? ¿no? yo creo a ver mira el top si no ¿qué más? ¿oscar? ¿no quieres? ¿cuánto? ¿ahora pronto y lo tienes? ¿uno para ustedes? ¿no está? no sé yo me quedo en la misma casa ahora mismo si no no voy a tener el otro Tracy ¿no? ¿esto por barrio suuro? ¿no sea claro la tienda? ¿no? ¿no se ba ice? no hay nada que le toque Gracias, porque nos aguantan, que sea bien tarde. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quiénes son los que no han alcanzado ahorita? Levanta la mano. ¿Están sentiendo el pulso? Levanta la mano. Alicia, levanta la mano. La señora Alicia también. Bueno, son puertas tan fáciles. ¿Dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten. No me da miedo el ayer. Y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar. Si no tengo más razones, o si me voy a quebrar, Dios me dice hay que esperar, bajo tu manto. No hay tempestades que me azoten contra el viento. No me da miedo, no me doy más, no haré más. Esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. bajo tu manto lleno de estrellas que iluminarán mi noche ya no habrá juicios fariseos o reproches pues soy tu hijo cuidas de mí ya no tengo que temer este le regresa su verdad para que hagan contestar su padre en este mundo este mundo que no tiene color o este mundo que está perdiendo el color y necesita de gente que quiera hacer un cambio que sea un cambio no sea nada más en la familia pero ese cambio y tú y y y y entonces ¿soy para mí? ¿no? pues eso es muy importante que si tenemos una imagen pues hoy en la noche, hoy por la noche la depositemos veamos a una persona que nos hace por las necesidades y porque esto, esto que Dios va a ser dado en nosotros, que lo resta aunque sea un buen felicitaciones hasta el mes pues yo creo que eso está aquí, la otra edad eso será terminado yo creo que Dios está agradecido Santa María de Juan María está agradecida aquí nada más recordable es que vamos a ver el día 7 que es realmente Dios en la capilla el 7 de diciembre va a ser la misericordia a las 9 de diciembre hay que estar en la parroquia en Rosario para salir a las 10 de la mañana en la reunión y la misa es a las 11 de la mañana hay que ir de blanca no todos solamente con playera suelta, camisa lo que tenga si tiene si no, no hay ningún problema lo que tenga playera suelta, sudadera blanca no sé si te caen alguna duda duda, pregunta no hay si, pregunta es bueno está en la colonia Roma ¿vale? en la colonia Roma sí 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 sí